Últimas noticias de Venezuela. Revelan millonaria cifra que el chavismo le entregó a la izquierda española. Unas 100 personas perdieron sus viviendas por el desbordamiento del río Limón en el estado de Aragua. Se inundó la capilla, pero el santo sepulcro quedó intacto. Maduro ocupa empresa proveedora de petróleos de Venezuela. Venezuela sigue saldando su deuda con Repsol. Condecoran a científico cubano con orden Francisco de Miranda por su actuación con respecto a la pandemia de COVID-19. Conozca las más recientes cifras de coronavirus en el país. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo. Hoy, como todos los días, te traemos las noticias más importantes de Venezuela. Recuerda, acá siempre encontrarás la información más importante del día acompañada con análisis, opiniones, comentarios. Te invitamos a quedarte hasta el final de este video para que te enteres de todos los detalles de las informaciones que hoy te presentamos. Vamos de inmediato con las noticias de Venezuela hoy. La izquierda española ha recibido dinero del gobierno de Nicolás Maduro y ya esto se ha develado en varias oportunidades. Incluso, no sé si recuerdan aquel escándalo de Delsi Rodríguez con unas famosas maletas en España que levantaron todas las suspicacias del mundo entero. Pues bien, un portal español ha dado a conocer la cifra, el monto que presuntamente habría entregado el gobierno de Nicolás Maduro al líder del partido político Podemos, Pablo Iglesias. De acuerdo con este portal, la fundación CEPS, en la que Pablo Iglesias estuvo en el Consejo Ejecutivo, recibió dinero del gobierno chavista, no solamente una vez, sino de manera habitual. Una de las personas clave para que estos pagos se dieran fue precisamente la actual vicepresidenta del país y recientemente designada ministra de Economía, por cierto, Delsi Rodríguez, quien entregó dinero a esta fundación desde las diferentes instancias gubernamentales en las que ha participado. La cifra global de dinero que se le ha entregado a Podemos a través de esta fundación y a varios de sus compinches ronda el monto del millón ochocientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y nueve con cincuenta y tres euros, tal como se detalla en la documentación interna de esta fundación, que está en poder en estos momentos del portal español Obdinario, que ha revelado esta información a través de sus diferentes cuentas, además que se ha replicado en diarios y medios de comunicación de todo el mundo. Asimismo, este portal agrega que el vicepresidente segundo del gobierno, es decir, Pablo Iglesias, tenía una posición privilegiada en esta fundación que ha recibido dinero del gobierno venezolano. Formaba parte del Consejo Ejecutivo como responsable de investigación, justamente el concepto por el que recibió más dinero por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Junto a Iglesias, gran parte de la cúpula que posteriormente fundó Podemos, trabajaba también para esta fundación y se refirieron a varios nombres específicos que además se señalan como compinches de Pablo Iglesias en España. De allí, tal vez, este gran apoyo que se le ha brindado desde la izquierda española al chavismo en muchas de sus actuaciones. Continuamos con las noticias y el día de ayer Venezuela prácticamente se estremeció de punta a punta al poder observar en diferentes medios de comunicación las imágenes que eran transmitidas desde el estado de Aragua. Se desbordó una vez más el río Limón y esto provocó, por supuesto, muchísimo miedo en las personas que habitan en esta zona debido a que aún muchos recordamos cómo hace 33 años específicamente, el 6 de septiembre del año 1987, un desbordamiento de este río produjo que se viniera gran parte de sedimento de los cerros que conforman el Parque Nacional Henry Pitier y muchísimas personas perdieron su vida. Se habla de más de 200 personas, además de una tragedia que dejó en la calle a muchísimos venezolanos. Por supuesto, este fantasma de la tragedia ocurrida hace 33 años despertó este temor una vez más en los aragüeños y las imágenes que se transmitieron han sido realmente muy difíciles de asumir. Personas que han perdido sus viviendas, muchas de ellas inundadas, además de ello parte del patrimonio de muchas familias, vehículos, enseres, etc. A propósito, el gobernador del estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, señaló a los medios de comunicación locales que hasta el día de ayer no se habían reportado personas fallecidas, pero algunos reportes señalaban que personas permanecían atrapadas en sus viviendas y otras habían sido desalojadas por el agua. De inmediato se activaron los mecanismos de solidaridad, muchísimas personas comenzaron a recabar insumos, donaciones, para poder hacerlas llegar a las personas que se encuentran danificadas, además de alimentos, especialmente alimentos no perecederos. Ante el fenómeno climático extraordinario que ha generado intensas lluvias en el estado de Aragua, el gobernador giró instrucciones a todos los organismos de seguridad y de protección del estado de Aragua para que se desplegaran en las diferentes zonas con especial atención, por supuesto, al municipio más afectado que fue el municipio Mario Briseño Iragorri. También Nicolás Maduro hizo un anuncio y señaló que a propósito de esta situación en el estado de Aragua, que las fuerzas de seguridad estarían desplegadas y protegiendo a los aragüeños. Ya se inundó, pero la imagen del santo sepulcro quedó intacta y fue rescatada por vecinos de la zona. En redes sociales se viralizó un video en el que se ve cómo los vecinos sacan en hombros a la imagen del santo sepulcro y la periodista Gregoria Díaz publicó en Twitter el siguiente mensaje. Como un milagro, el río Limón cambió su cauce. El santo sepulcro que reposa en la capilla Santa Cruz quedó intacto y así lo sacaron los devotos vecinos en medio de escombros y lodo. Dios sigue teniendo misericordia en este pueblo. Amén, amigos, que así sea y que realmente tengamos más milagros como este en Venezuela. Es lo que realmente necesitamos que las tragedias nos sigan enlutando al pueblo venezolano. Muchos se encuentran en estos momentos no solamente orando porque esta situación no empeore, sino también colaborando y aportando su solidaridad para las personas que en estos momentos han quedado sin sus viviendas. Continuamos con las informaciones, amigos, y Nicolás Maduro ha decretado la ocupación de una empresa proveedora de petróleos de Venezuela. Esto para, de alguna manera, garantizar la producción en sus refinerías. Veamos la noticia. El gobierno venezolano decretó la ocupación por 180 días de la unidad local del INDE, una empresa global de ingeniería y gases industriales para asegurar el despacho de nitrógeno a las refinadoras del país. Esto de acuerdo con un decreto publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela. La decisión fue tomada en momentos en que Petróleos de Venezuela no ha logrado todavía reiniciar las refinerías que se encuentran prácticamente paralizadas desde hace tiempo o con su capacidad de producción muy disminuida y ahora se enfrenta ante una escasez de gasolina que realmente hasta ahora los venezolanos nunca habíamos visto. Resulta que el reformador de la segunda mayor refinería del país, que es la refinería de Cardón, ubicada en el estado Falcón, se detuvo a finales de agosto por falta de nitrógeno, que es lo que provee esta empresa. Ahora bien, esta empresa, el INDE, paralizó el suministro de nitrógeno a petróleos de Venezuela por falta de pago. Es decir, como el gobierno venezolano no pagó, ellos dejaron de proveerle este insumo necesario. ¿Y usted qué haría, amigo, si usted tiene una empresa y usted depende de los pagos que le realicen a su empresa para poder sobrevivir y si no recibe estos pagos, usted seguiría despachando lo que se supone que usted vende, su razón de ser de la empresa? Pues bien, la decisión que tomó el gobierno de Nicolás Maduro no fue pagarle a la empresa o acordar de repente establecer un cronograma de pagos, sino ocuparla. La ocupación incluye los activos operacionales y sedes administrativas de Agagas y de alguna manera esto lo que intenta es garantizar que tengan la materia prima para reiniciar las refinerías. Por favor, déjenos sus comentarios sobre esta información. Y mientras esto ocurre, Venezuela, sin embargo, sí ha estado saldando su deuda con la empresa petrolera estatal española Repsol. De acuerdo con los más recientes informes que han sido publicados, durante este mes de julio del año 2020, envió 383.000 toneladas de crudo a España, lo que constituye un récord mundial de envíos de Venezuela a esta nación desde el año 2015, desde abril específicamente de ese año. Es decir, desde esa fecha, Venezuela no había enviado tanta cantidad de petróleo a España hasta ahora. Fuentes del sector petrolero han informado a los medios de comunicación que pese a las presiones de Estados Unidos, las operaciones entre Venezuela y Repsol se han desarrollado de manera normal en los últimos años y la relación entre esta empresa y Venezuela se limita actualmente al pago en especies, es decir, con petróleo, de una deuda que mantiene Venezuela con España. Sin embargo, amigos, este envío pudiera estar relacionado con informaciones recientes que han venido circulando en diferentes medios sobre la posibilidad de que Repsol, de alguna manera ceda a las presiones de Estados Unidos y deje de negociar con Venezuela. Entre otras informaciones, tenemos que Venezuela condecoró a un destacado científico cubano con la orden Francisco de Miranda en lo que parece una nueva cachetada a los médicos venezolanos que trabajan en el país. No es la primera vez. Hace pocas semanas se condecoró a un otro grupo de médicos cubanos que están trabajando en Venezuela contra, digamos, la pandemia de la COVID-19 y se destacó su incondicionalidad y su trabajo dedicado en nuestro país. No queremos desmeritar el trabajo que pudieran estar realizando estos médicos extranjeros en el país porque realmente pudiera ser una labor muy loable. Sin embargo, amigos, llama la atención que en Venezuela siguen aumentando a diario la cantidad de médicos que han perdido la vida producto de las complicaciones por la COVID-19 y sencillamente por una razón básica y es que no cuentan con los materiales, con los insumos necesarios para realizar sus labores de manera segura. Entonces, mientras se condecora a personal cubano, que posiblemente merezca la condecoración, no estamos diciendo que no, el personal venezolano parece seguir siendo discriminado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Luis Herrera Martínez es el nombre del asesor, un científico cubano muy respetado, que fue condecorado con la máxima distinción que otorga la República Bolivariana de Venezuela en estos momentos. Y antes de despedirnos, amigos, recordemos cuáles son las más recientes cifras de COVID-19 que ha anunciado el gobierno de Nicolás Maduro a través de la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Según el último reporte, las últimas 24 horas se han sumado 1.188 casos que han resultado positivos para un total de 56.571. Las muertes han sido ocho en las últimas 24 horas para un total de 452 decesos. Hasta una próxima oportunidad.